Ellos son la familia Hernández Melo. Necesitan apoyo médico para José Manuel, un hombre de 40 años de edad quien sufrió un derrame cerebral cuando era solo un niño. Desde hace más de 30 años no acude con un especialista porque no pueden solventar los gastos y lo mantienen con un medicamento que le recetaron cuando era un pequeño. Un doctor que le dio esto, que esto iba a ser de por vida. Y siempre hemos seguido con esto durante todo ese tiempo. Esto. Pero de atención médica. Nada. Ya no le dan las convulsiones, pero se pone agresivo. Él está agresivo cuando yo pienso que ya se le pasó el efecto de la medicina. Es cuando se pone agresivo y él pega sin... No sabe uno ni cuándo va a llegar el trancaso. Entonces yo por mi parte, a mí lo que me gustaría mucho es que nos apoyaran para que él tuviera una atención médica. A pesar de contar con sus padres, José Manuel está a cargo de su abuela, una mujer de 80 años de edad y de un tío quien presenta una discapacidad. Viven en la colonia Lomas de Chapultepec, en la ciudad de Puebla. La familia está preocupada porque no cuentan con los recursos para llevarlo con un especialista para que reciba tratamiento médico. Ojalá me puedan apoyar. Porque la verdad no puede estar sola. La fuerza tiene que haber aquí. Y digo, toda su vida, desde pequeño, ha sido así. Y le digo a los papás, pues no. Nada. La familia Hernández Melo solicita apoyo para que José Manuel pueda recibir tratamiento. Si alguien puede brindarles una mano, comuníquense con María del Carmen Hernández al número de teléfono 2216 70 18 26. Con imágenes de Roberto Valdés, informó para Noti 13, Montserrat Navedo.